Fuerza Regia con My Tower Pariente Vamos a ver que recién reaccioné al de Eladio Carrión con Peso Pluma porque es un corrido ligado con Eladio Carrión que lo que hace es trap y reggaetón, es algo ahí raro, ¿no? Y ahora viene Fuerza Regia con My Tower Este tema tiene dos días que salió, no me había visto por ahí pero me dijeron en los comentarios que lo reaccionara así que vamos a darle de una vez ahí a ver qué nos traen aquí y es que estas combinaciones están muy locas, yo creo que esta vez el corrido la música mexicana está dando mucho de que hablar en el 2023 así que vamos a darle de una vez, si es la primera vez que llegas a mi canal te invito a que te suscribas, le das a la campanita, recibes todas las notificaciones y estamos ready ahí, también dígame de qué color se ve mejor el fondo, rojo o azul De los corridos originales De los corridos originales menos mal que me aclararan clarito que es corrido, ¿no? porque a veces digo que es corrido y me dicen que no es corrido y me matan ahí Vamos a ver, vamos a ver quién le mete mejor el audio carrion con peso pluma o My Tower en Fuerza Regia, ¿no? Vamos a ver Vamos a ver qué comienza Fuerza Regia de verdad no lo conozco mucho incluso no lo conozco, no sé si es un grupo musical como todos los corridos, ¿no? que son grupos aquí no sé si es un solista nada más ahí, déjamelo ahí en los comentarios bueno, de todos modos lo vamos a averiguar Dice No, My Tower, tú la partes, weón o sea, tú, tú la partes ya, que el audio carril, no, Marisco que es demasiado brutal el, 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 el My Tower ahí No, 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 pero qué, qué, qué vozarrón No, no, My Tower le cae pero durísimo, durísimo al corrido que la agarra muy fuerte, weón Fíjate que entró Fuerza Regia y no me había dado cuenta de, de que le había entrado él pensé que todavía era en My Tower, pero qué duro Yo le voy a decir algo muy poco me gusta el corrido pero este corrido ya me gustó esto está muy brutal esto, esto está muy brutal le había dado like para que el video me saliera ahí pero de verdad que merece volver a darle like, no que es brutal no, 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 esto está muy esto está, esto está brutal, weón por las calles de mi bando si, la placa ya sabe que voy manejando yo me gusta mucho, de verdad es que voy a añadirlo y todo a una a mi playlist, no aquí de YouTube vamos a añadirlo, loco esto está muy brutal, esto está muy brutal ven más tarde, no, en playlist, sí, playlist ven más tarde, no ahí estamos, listo no se metan conmigo saben que doy topón le maté amantes a la cadena se ve cabrón loco, pero qué 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 es Maitawe para partirle en este corrido es lo suyo, está en lo suyo ahí, no sé ay, loco, pero PR me enseñó el respeto mi palabra cogió peso salgan ay, loco, pero PR me enseñó el respeto PR Puerto Rico México en México en la casa cabrones se salvaron de preso flores para los muertos yo nunca envidia yo siempre para mi loco, pero es que ya, ya va discúlpenme que lo pause mucho ahí es que el Maitawe es muy duro yo no acabo de decirlo es que no me puedo quedar tranquilito sin decir nada pero qué, qué, qué merdudo gracias a la conexión que tenga el extranjero este es mi pariente como sin dinero este es mi pariente como sin dinero pero qué ay, qué labio sigo siendo el mismo nací pasa el rey coronó y celebro los negocios que cerré pero qué es así es que se canta así es que se le entra a un corrido le doy un 10 de 10 a Maitawe en los corridos si es que se agarra esta es muy brutal esta canción de pariente de verdad que Fuerza Regia también me gusta mucho no lo había escuchado creo que ya había reaccionado a Grupo Firme a Grupo Frontera y Peso Pluma y ahora estoy reaccionando a Fuerza Regia a ellos nunca la había reaccionado y se escucha esa guitarra como es y mucha trompeta es como que se escucha más la guitarra la guitarra llora más que la trompeta ahí sí escucho la trompeta bastante no la había escuchado pero ahí sí me gusta sí se escucha es raro el que siga dolando por mí que sigan hablando que sigan hablando que no les importa nada ellos siguen ahí ready para la vuelta no les importa nada de lo que diga la gente en la muñeca un patel es que sobran los de 100 en la muñeca un patel eso es lo que dice Arcángel en la canción yo incluso no sabía que era eso hasta que investigué pero yo no sabía porque decía que la hora vale más si tienes un patel ¿no? algo así decía el Arcángel la mente siempre blanca y tengo virao el banco imagínate todos los chavos que tiene el My Tower en el banco que fue sabe que voy manejando yo no se metan conmigo saben que de esto ¿qué dijo? la plata sabe que voy manejando yo ya va que es lo que dice aquí el My Tower ya va ya va pero es que no me sale aquí el subtítulo de lo que me está diciendo no sale no salen los subtítulos estos subtítulos son malísimos de YouTube de verdad los subtítulos automáticos de YouTube son una cagada no se metan conmigo saben que de esto de más diamantes a la cadena que cabrón Givenchi Givenchi ay disculpa ay fuerza red ya no había pillado la camisa que tiene el Givenchi ¿no? y esas cadenas fecas seguramente son fecas las cadenas de fuerza traigo frost el cuello pero frío el corazón durísimo John King baby durísimo PR en la casa con médico este junto está muy brutal esto está muy brutal empresa SM mafia de la calle durísimo ahí fumándose sus porrillos ¿no? para poder entrar en el ambiente como lo saben hacer ellas durísimo me gustó este tema de la miente chocacal y huevuda muy brutal muy brutal de verdad que que me gustó bastante este tema creo que creo que es uno de mis corridos favoritos de verdad creo que es uno de mis corridos favoritos creo que de peso pluma también es muy brutal el de ella ella baila algo así no recuerdo mucho el nombre creo que esa canción me gustó de peso pluma pero esta está muy brutal mi gente si le ha gustado la reacción le ha gustado todo el tema de corrido el que no le gusta corrido pero escucha esto con my tower la va a explotar así que no olvides suscribirte darle like y activar la campanita para recibir todas las notificaciones me da muchos comentarios que más quieres que reaccione nos vemos hasta un próximo videazo y activar la campanita y activar la campanita